Oh, le damos al flow, vacila lo lento, tenemos el don Estilo maldito mi home, no soy de las tontas, no soy de esa bro Tienen el cuerpo pero no la mente, son inconscientes Intenta entenderlas, están encerradas A mí no me compares con las demás Yo soy la que quiere y aquí no hay más nada Soy la que prefiere los vuelos de acá Ganas de salir y desconectar Llamo a un par de amigos, yo llamo a tres más Que la lían, si no le gusta fumar Desenvuélvete, casi te veo bien Buera y anda, che, se ya fuma el chi Sabes el hachi, tú vente pa' aquí Queremos partir, queremos partir, queremos partirla Me mira bailando, lo disfrutas Yo sé que quieres probar de la fruta Me ve bailando, lo disfrutas Yo sé que quieres probar esa fruta Me mira bailando, lo disfrutas Yo sé que quieres probar de la fruta Me ve bailando, lo disfrutas Yo sé que quieres fumar esa fruta Tenemos que estar juntos toda la noche Y tú me llamaste toda la noche Yo te dije guacho, pero vente en coche Porque quería olvidar Las penas por giles que no valen nada Estoy en la bola, me siento toda bola Por la fruta que fuma a mi lado no más Vamos, dale más, que quiero bailar Tú sabes que me suelto con trajo de más Relájate, déjate llevar En la realidad, acá y no hay más nada Déjate llevar, déjate llevar Déjate llevar Me mira bailando, lo disfrutas Yo sé que quieres probar de la fruta Me ve bailando, lo disfrutas Yo sé que quieres fumar esa fruta Me mira bailando, lo disfrutas Yo sé que quieres probar de la fruta Me ve bailando, lo disfrutas Yo sé que quieres fumar esa fruta